Un clásico por excelencia llega al Teatro Metropolitano este domingo 13 de agosto. Pedro y el Lobo, un cuento musical que da inicio al ciclo de conciertos en familia, se presenta con una puesta en escena acompañada de varios elementos, entre ellos un componente visual atractivo para el público infantil. Tenemos una orquesta sinfónica muy activa, muy vibrante que es la orquesta sinfónica de Afit, tenemos al narrador, pero tenemos a un personaje muy importante que ha trabajado con nosotros muchísimos años, Javier Cobo, él es un gran caricaturista y autor que vive en México y vamos a tenerlo en toda su caricatura mientras estamos haciendo el concierto. La estrategia de conciertos en familia cumple 10 años y acumula más de 60 producciones pensadas especialmente para acercar al público infantil y a sus familias al universo del arte, desde la música clásica, la literatura, la danza, el cine, entre otros. Yo creo que es muy importante el repertorio que se use y cómo se presenta, si las obras son muy llamativas entonces motiva al público a estar conectado con el artista, y el otro componente importante es cómo se presenta, si la manera es activa, fresca, entonces el público lo va a sentir como algo muy natural, creo que eso es una buena combinación para siempre tener que los públicos regresen. El compositor ruso Sergei Prokhov tuvo esta obra lista en dos semanas, como tiempo récord, y se la mostró al mundo por primera vez el 2 de mayo de 1936. El asombro de los que la han visto es la forma en que la música actúa como si pintara a los personajes a través de los sonidos, pues cada uno está representado por un instrumento de la orquesta y un tema musical, eligiendo los que mejor describen el carácter y la personalidad de los mismos.